Físico-culturismo participó en el señor Guatemala el pasado fin de semana, campeonato el cual dejó a dos atletas clasificados a selección nacional, los cuales representarán a nuestro país en competiciones internacionales. Por primera vez en la historia durante 25 años que se hace físico en el departamento de San Marcos, logramos meter a dos atletas a la selección nacional, que pues en 60 kilos Brígido Ruiz trajo el tercer lugar y en 80 kilos Cristian Godínez trajo el tercer lugar también. Estamos muy contentos por estos resultados y luego pues que los demás atletas que fueron tuvieron reñida la competencia porque sí fue muy fuerte, la gente de otros departamentos pues están muy bien trabajados también. Bueno pues los atletas que se clasifican ahorita a selección nacional pues estarán representando prácticamente a San Marcos en competencias internacionales. Fíjense que eso es lo que esperamos ahorita, que nos notifiquen porque ellos ya forman parte de la selección nacional y estarán en los campeonatos a nivel internacional. Brígido Ruiz y Cristian Godínez son los atletas con la destacada participación que se clasificaron en las categorías de 60 y 80 kilogramos. Se espera la organización para los próximos eventos entre los que destacan la del 3 de agosto en la competencia nacional de federaciones que se realizará en San Pedro Zacatepeques.